El pasado sábado 11 de mayo, todo el equipo técnico y humano de Aupur Televisión se desplazó hasta la unidad deportiva Rigoberto Urán para la transmisión de la primera Copa Tone Festival Equino. Tuvimos súper buena acogida, todo el mundo se fue feliz, el apoyo de Aupur fue indispensable porque nos permitió que más gente que no nos acompañaba acá en el municipio pudiera ver la transmisión, así fuera un rato. El balance fue perfecto, todos los criaderos, los participantes, el pueblo en general, nuestros amigos vecinos, de los pueblos vecinos, todo el mundo se fue feliz y nosotros con la satisfacción como el de haber cumplido. El domingo 12 la jornada inició temprano con el cubrimiento desde el parque principal del reto del Penderisco, la carrera de trail running con sede en nuestra localidad. Bueno, fue un evento exitoso, tuvimos 287 competidores en total, de esos 87 competidores estamos muy satisfechos porque en las diferentes distancias tuvimos ganadores urraeños, sobre todo en los 42 kilómetros que era la Prueba Reina donde ganó Alfredo, que es un competidor de la vereda Cruces, también con el tema de la transmisión de Aupur Televisión que ha sido un aliado estratégico en lo que es el tema de la competencia, este es el tercer año consecutivo que estamos con Aupur Televisión que nos ha hecho apoyo. Luego de la transmisión de la Santa Misa desde el Templo San José, que ya es una tradición cada fin de semana, le dimos paso al cubrimiento especial de la 14ª Cabalgata solo para mujeres. El evento maravilloso, siempre contando con el acompañamiento de las hermosas mujeres del municipio y de las otras que nos acompañaron de los pueblos vecinos y de diferentes regiones de Antioquia. Mi mamá es Chela Arroyave y ha sido también como un legado que traemos de generaciones en generación en mi familia, donde radica siempre ese amor por, más que todo, por el pueblo y también por los equinos. En definitiva, la apuesta de Aupur Televisión siempre será primero lo nuestro. Aupur Televisión